Adelaide, Miriam, hola, te miro y no has cambiado nada, oh, eso es muy gentil de tu parte, Fleming, has crecido mucho, siempre se lo digo a mamá, pero ella no me cree, ay cariño, lo siento, tenemos que irnos, pero ustedes parecen hermanas, no sigas o me pondré vanidosa, pero como lograste eso, una nueva crema facial de París, hecha con la gelea real de las abejas, reina, adiós, me encantó verte La inmersión en las gélidas aguas provocó un reflejo anóxico en el cuerpo de Adelaide, deteniendo su respiración y frenando sus latidos, en dos minutos, la temperatura corporal de Adelaide Bowman descendió más de 31 grados su corazón dejó de latir, a las 8.55 un rayo cayó sobre su vehículo, descargando 500 millones de voltios de electricidad y produciendo 60.000 amperios de corriente, su efecto fue triple, primero la